Un verdadero escándalo. Filtran documentos que ayudan a entender por qué al parecer el gobierno local favorece a la barra Los del Sur. Un barrista de Nacional tendría contratos con la alcaldía de Medellín. Luego de que se rompieran las relaciones entre los directivos de Atlético Nacional con la barra popular Los del Sur, en Medellín todo ha sido un caos por la violencia que se generó en el estadio Atanasio Girardot. A pesar de que los hinchas de Atlético Nacional presentes en el escenario deportivo y el fútbol colombiano en general se dieran cuenta cómo algunos barristas se enfrentaran a la policía y a miembros del ESMAD, la alcaldía de Medellín y la Secretaría de Gobierno Municipal se han esmerado en culpar y responsabilizar a los dirigentes verdolagas de los problemas que se presentaron. Sin embargo, se filtraron polémicos contratos de la alcaldía de Medellín, encabezada por Daniel Quintero Calle, que señalan de tener vínculos con los integrantes de la barra. Esto según se ha dado a conocer por medio de las redes sociales. Y es que lo último que se supo es que uno de los dirigentes de la barra Los del Sur firmó contratos con la administración local de Medellín. La denuncia la hizo el abogado Daniel Briceño, quien por medio de su cuenta de Twitter mostró los contratos con Andrés Felipe Ospina, más conocido como Pipe Bandido. Andrés Felipe Ospina, más conocido como Pipe Bandido, uno de los líderes de la barra Los del Sur de Atlético Nacional, sancionado en 2019 sin poder entrar al estadio por agresión a otro hincha, registra siete contratos con la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín. De esta forma, para algunos se empieza a entender por qué la defensa a ultranza de los hinchas y la condena a la dirigencia del club antioqueño. Déjame leer en la caja de comentarios qué opinas al respecto. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.